... Esta es la entrada al IJAC y aquí está un publico. Todo lo que usted ve en este momento, hace cinco años no existía. Por eso esta ciudad es muy nueva. Hace cinco años no existían todas estas casas, todas estas vías, toda esta infraestructura. Todo esto es nuevo. Todo esto se hizo hace muy poquito. Esta es la entrada de Lijayacres, esta es la vía que se llama Lee Boulevard, que en Formalle se llama Colonial y en Cape Coral se llama Veteran. O sea, es la misma vía que tiene tres nombres en cada ciudad, tiene un nombre diferente. Aquí se consiguen las casas más baratas, los tases más baratos. De la Florida, de la Florida. Porque aquí no tiene administración, aquí no paga usted la administración. Y aquí los tases son supremamente baratos. Esta estación de gasolina, hace cuatro años no existía, estos locales comerciales no existían. Todo esto fue hecho hace cuatro o cinco años nomás. Hace cuatro o cinco años se hizo toda esta infraestructura. Por eso esta ciudad es nuevecita. Aquí el noventa por ciento de las casas la construyeron hace siete años, el noventa por ciento. O sea, el diez por ciento de las casas tienen más de siete años de construida. Por eso la mayoría de estas casas son nuevas. Todo esto es nuevecito. Usted es una ciudad casi nuevecita para usted. La ciudad más nueva de Estados Unidos. Y está todo por hacer. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.